Fuimos al lago Titicaca a las 5 de la mañana. Una foto del lago Titicaca. Era muy hermoso y maravilloso. Una foto del lago hermoso. Vimos ruinas en la isla del sol. Una foto de las ruinas de la cultura dio a Naco. Vieramos muchas islas flotantes que nativos hicieron. Una isla flotante. Escuchamos música que los niños tuvieron. Fotografía de motivos. También vimos al anochecer en la isla del sol. Salida del sol en la isla. El sol en la isla del sol. Para que la tona de la isla del sol. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? Aquí es el otro contacto. No hay oficial organización. Aquí podemos trabajar. Pero hay un sitio en algunos sitios, como puede un hotel. Hay que tener información de la que ahora es el programa. Este punto, este punto, este punto, nos están clasificando la que usted se presenta. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? Ok. Para que. Porque siempre se mueve. Él no tiene conocimiento. Los años, Dios no tiene conocimiento, hay conocimiento. Yo creo que voy a hablar. En la rutinicata es en la zona de las personas que están en la zona de la zona de la zona de la zona de la zona. coordinativos que aprendieron cómo hacer los estudios, pero finalmente están listos por los tribunos, hay tres partes, las líneas y las líneas y las líneas. Hay islas normales, lo más grande es la isla de Bicaca, también conocido como la isla del sol. La isla de Bionacu, que es la isla de Bionacu, que es la gestión de Bionacu. Bionac de Bionacu al lado Boriniano, son insidio de Patrimonio, de Bionacu. Más pocos del rado es de un atudo tradicional del rado. Más pocos 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 del rado.